Elegir la temporada para la boda requiere de pensar en todas las circunstancias que imaginen. En lo posible no hay que poner una fecha al azar ni por capricho, sino analizar el contexto. Desde esta primera decisión se deriva luego todos los preparativos, por lo que hay que pensarlo bien. Si no es urgente la necesidad de contraer matrimonio, lo ideal es elegir una fecha superior a seis meses. De esta manera se aseguran de que tendrán el tiempo suficiente para organizar todo. Cada detalle, por mínimo que parezca, repercute en el resultado final. Son varios los factores que hay que tener en cuenta para elegir la mejor temporada para la boda, y van desde lo personal hasta lo climático. Entre los consejos para elegir la temporada para la boda y hacer una fiesta inolvidable, son una fecha única para los enamorados. Puede tomarse este día como una primera delimitación para elegir la mejor temporada para la boda. Día de la semana, viernes o sábado, son los días en que más bodas se celebran en todo el mundo. Sin embargo, en algunos países se cree que casarse en sábado trae mala suerte. En general, los festejos se realizan los fines de semana para contar con mayor asistencia de invitados. Estación del año. Saber en qué mes del año se hará la boda define en gran parte el estilo de la misma. El vestido, los accesorios, las flores, la luna de miel y muchos más se relacionan directamente con el clima. Además, el presupuesto que se invierte cambia considerablemente de una temporada a otra. Las más habituales son las bodas en verano, pero no significa que sean por defecto las mejores. En todas las estaciones del año se pueden realizar ceremonias y fiestas soñadas. Simplemente se trata de preferencias de pareja, disponibilidad de fechas personales y costos. Lugar de la boda. Si el plan es tener una ceremonia en la playa, la mejor temporada para la boda es verano. Creencias personales. Algunas novias son más supersticiosas que otras y deciden seguir sus creencias para elegir el día que se celebrará su unión de pareja. Así, muchas evitan contraer matrimonio un viernes 13, por ser considerado de mala suerte. En relación a los meses, junio y enero son símbolos de buena fortuna y felicidad. Asimismo, se suele optar por viernes o domingo, donde se sienten más seguras con su compromiso. Y finalmente el periodo femenino. Toda novia quiere poder disfrutar al máximo su boda y su luna de miel, sin ninguna complicación que interfiera. Entonces, pensar en la fecha probable del periodo menstrual es de gran ayuda para evitarlo. Pero la mejor temporada para la boda es aquella que elijan juntos y que les permitan disfrutar con todos sus invitados. Mientras se tenga el tiempo para organizar la boda, cualquier época del año es buena para festejar el amor.